Bueno, seguimos con el ejercicio número 5. Pues bien, estoy cargando el pincel. No le vayan a dar vueltas porque ahí sí se daña el ejercicio, se contamina. Entonces, ¿cómo está la flecha? Derecho, presiona, levanta, presiona. El pincel va girando suavemente y sale. Otra vez lo hacemos, borramos. Ejercítense primero muy bien en la plantilla, miren. Se levanta, se presiona y sale. Miren en la forma que coloco el pincel, aquí en la flecha y termina aquí derecho. Este es el secreto. Derecho, presiona, levanta, presiona, levanta y ahí sale. Entonces, vamos a pasar aquí a la hoja. Miren, presiona, levanta, presiona, levanta, va cerrando, va cerrando y miren, termina. Si nos damos cuenta...